Intentado de nuevo volverme a enamorar Para olvidarme de ti, pero no he podido más Qué difícil es estar pensando en ti Porque ha sido mi sol, mi voz y mi canción ¿Quién besará mi boca como lo hacías tú? Yo no entiendo por qué te perdí y no lo sé Si empezarás aquí en mi mente, solo tú Aunque intenté olvidarte o cambiarte, no podré No podré sacarte ya, lo sé muy bien Viviré con los recuerdos que dejaste en mí Ahora sé lo que es estar lejos de ti Mi vida no será igual si sé que te perdí Tu voz, tus labios, tu nariz Tu risa, tu silencio, tu perfil Todo eso me hace falta para vivir Pero no estás aquí Y lo romántico de los reyes colombianos para ti Siempre estarás aquí en mi mente, solo tú Aunque intenté olvidarte o cambiarte, no podré No podré sacarte ya, lo sé muy bien Viviré con los recuerdos que dejaste en mí Ahora sé lo que es estar lejos de ti Mi vida no será igual si sé que te perdí Con amor Tu voz, tus labios, tu nariz Tu risa, tu silencio, tu perfil Todo eso me hace falta para vivir Pero no estás aquí Pero no estás aquí Pero no estás aquí Pero no estás aquí Pero no estás aquí